Cosas que no tienen sentido en Adopt Me XD 1. Porque los pájaros se pueden meter en el agua algo que en la vida real no saldría muy bien si lo metes en el agua XD 2. Porque la casa de jengibre tiene más espacio que la casa chiquita que nos dan al principio Si se supone son del mismo tamaño pero bueno solo es un juego no hay que buscar lógica jaja 3. Bueno es algo que me da algo de gracia es que la comida son croquetas y así es croquetas Y se la damos a gatos perros pájaros y dinosaurios ovno XD pero es algo que me da gracia jaja 4. Porque a los gatos les gusta bañarse si se supone que los gatos odian el agua Algo que también pasa con los pájaros pero bueno solo es un juego que se puede hacer jaja 5. Por último es que las casas por fuera se ven diminutas pero cuando entra su sorpresa son enormes Eso solo pasa en las mayorías de casas pero recuerden solo es mi opinión XD Eso fue todo gente espero que les haya gustado el video y pues bueno adiós cara facherita XD Eso fue todo gente